Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a V-Sexalization, les saluda nuevamente Néstor Alvianzen. Antes de empezar tengo una pregunta para ustedes. ¿Sabían que la función ALL es de vital importancia cuando se quiere calcular porcentajes o ratios en Power BI? ¡Exacto! Esta función nos permite este tipo de cálculos y por eso hoy aprenderemos todos sus secretos. Entonces sin mayor preámbulo empecemos. Hoy aprenderemos cuatro puntos muy importantes, por supuesto aprenderemos acerca de la función ALL, aprenderemos sus detalles muy importantes de esta función, también aprenderemos su sintaxis, sus usos principales y finalmente tenemos tres casos prácticos. Entonces ahora vayamos ya al primer punto. Acá tenemos cinco puntos muy importantes que tenemos que diferenciar. Esta función retorna todas las filas de una tabla o todos los valores de una o más columnas dependiendo de los parámetros usados. El parámetro de ALL no puede ser una expresión que origina una tabla, tiene que ser el nombre de una tabla o una lista de nombres de columnas. Lo vamos a ver también en un ejercicio. Al usar ALL con una columna produce una lista de valores distintos de dicha columna. Importantísimo que sepamos esto también. El siguiente punto, también se puede especificar columnas múltiples de una misma tabla en los parámetros de la función ALL. Al hacer esto, ALL retorna la combinación existente de valores en esas columnas. ¿Ok? Importante que sepamos esto también. Finalmente, a lo largo de todas sus variaciones, ALL ignora cualquier filtro existente para producir un resultado. Entonces, sepamos esto por favor, tengamos esto en mente que nos va a ayudar a entender nuestros ejercicios. Ahora ya vayamos al siguiente punto. Sintaxis. La sintaxis acá es muy simple. Tenemos acá la función y el primer parámetro puede ser el nombre de una tabla o el nombre de una columna. Y los siguientes parámetros pueden ser nombres de columnas. ¿Ok? Entonces, como referencia, acá tenemos más detalles. Si quieren aprender más, también tienen esta fuente que pueden visitar. Ahora ya vayamos al siguiente punto. Usos principales. Tenemos tres usos principales. ALL es extremadamente importante cuando se quiere calcular porcentajes o ratios porque ignora los filtros automáticos introducidos en un reporte. Entonces, eso es clave, señores. El siguiente punto se usa ALL como un argumento de una función iterativa, como por ejemplo la función sumx y filter o filtro, como ustedes lo quieran llamar. Finalmente, se usa mucho también ALL como un argumento de filtro en la función calcular o también calculate. Entonces, estos usos muy importantes que tenemos que tener en mente. Ahora vayamos ya al siguiente punto. Casos prácticos. Tenemos acá tres casos prácticos y obviamente la teoría nos sirve para poder entender mejor estos ejercicios. Primer caso. Encontrar una tabla que combine categoría y producto reclamado. Y nos dan como una pista usar la función ALL para columnas. Muy bien. Vayamos entonces rápidamente a Power BI Desktop. Estamos acá en Power BI Desktop y nuestro trabajo es resolver la primera pregunta. Antes de entrar a detalle con la resolución de preguntas, veamos rápidamente los datos. Esta es una data que he venido usando para mis tutoriales. He realizado algunas modificaciones, como por ejemplo, agregado categoría acá. Y también tenemos, por ejemplo, también número de reclamos. ¿Ok? Tengamos eso en mente, por favor. El resto de data es muy similar a lo que veníamos trabajando. Muy bien. Ahora ya regresemos acá a informe. Y empecemos a resolver la primera pregunta. Recuerden que la función ALL nos da como resultado una tabla. Por ello tenemos que ir acá a modelado y vamos a generar una nueva tabla. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponerle nombre. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen. Le vamos a poner nosotros como nombre categoría producto. ¿Qué les parece? Igual al ENTER. Muy bien. Bien. Y por supuesto, vamos a utilizar la función ALL. ¿Verdad? Luego acá, recuerden que necesitamos la combinación de categoría y producto reclamado. Entonces, el primer parámetro va a ser la columna que se llama categoría. ¿Verdad? Seleccionamos ahí, coma. La siguiente va a ser otra columna y obviamente es la columna de producto reclamado. Ahora, cerramos paréntesis y aprobamos el cambio. Vamos a ver qué sucede. Ajá. En la parte superior derecha de su pantalla, ahí está, señores, la tabla nueva. Se llama categoría producto y tiene dos columnas. ¿Verdad? Categoría y producto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a arrastrar categoría acá a esta área. Y luego vamos a arrastrar producto. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora ya tenemos la combinación de categoría y producto reclamado. Y esto es lo que nos pedían, ¿verdad? Señores, acabamos de resolver la primera pregunta. Ahora, si ustedes quieren poder visualizar esto mejor, pueden ir a formato. Y luego van a valores. Y pueden aumentar el tamaño. Vamos a ponerle acá 14. ¿Ok? Lo mismo pueden hacer también para encabezado de columnas, ¿verdad? Vamos a ponerle acá también 14. Ahí está. Entonces, ahora podemos visualizar mejor esto. Ahora, acabamos de resolver la primera pregunta. Vayamos nuevamente a la presentación y ver qué más nos piden. Segunda pregunta. Encontrar el porcentaje de costo reclamado para cada producto reclamado. Como pista, nos piden usar la función all para poder remover los filtros. Qué sorpresa, ¿verdad? Que nos piden utilizar la función all. Bueno, regresemos rápidamente a Power BI. Muy bien, estamos acá nuevamente en Power BI. Y para esta pregunta vamos a utilizar medidas. Entonces, una de las prácticas que es muy recomendable es usar una tabla para almacenar medidas. Entonces, estamos acá en inicio y vamos a la opción que dice especificar datos. Acá le vamos a poner como nombre de tabla medidas si queremos, ¿verdad? Está cargando. Muy bien, ahora tenemos una nueva tabla que se llama tabla medidas. Y esta tabla va a ser solamente para medidas. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos la segunda pregunta? Porque nos piden hallar el porcentaje, ¿verdad? Para cada producto reclamado. Muy bien. La primera medida que vamos a crear ahora es la siguiente. Vamos acá a la tabla de medidas. Clic derecho. Nueva medida. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Costo de reclamos. Vamos a llamar a la primera medida. Costo de reclamos. Ok. Igual. Al enter. Y lo que vamos a hacer acá es algo muy práctico. Vamos a utilizar la función iterativa que se llama sumx. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahora, si ustedes quieren hacer este código más chévere. Acá reclamos, coma, al enter nuevamente. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, estamos viendo costo de reclamos, ¿verdad? Entonces, recuerden que cada persona puede tener uno o dos reclamos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el costo de cada reclamo. Costo por reclamo, ¿verdad? Y luego vamos a multiplicar por el número de reclamos que tiene este cliente, ¿verdad? Y luego lo que vamos a hacer es al enter nuevamente. Una vez que hemos hecho eso, simplemente aceptamos el cambio. Ahí lo tienen. Entonces, ahora, señores, hemos creado esta nueva medida. Ahora, ustedes ven acá una opción que dice columna 1, que está vacío. Entonces, lo que podemos hacer es eliminar esa columna, porque no nos interesa. Ahora, lo que podemos hacer es, para ver si es cierto, podemos arrastrar esta medida acá a esta tabla. Hagamos esto rápidamente para ver qué sucede. Algo no está funcionando correctamente acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos origina que cafetera o todos los productos reclamados tienen el mismo costo de reclamo. Y eso no es el caso, ¿verdad? Entonces, miren, podemos inclusive acá ser un poquito más grande. Entonces, algo no está funcionando bien. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos acá nuevamente a medida. Para poder leer mejor este número, vamos a agregarle acá una coma. Son comas de miles. Ok. Pero todavía nos queda el detalle de que este cálculo parece que no está correcto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Miren, lo que está pasando es lo siguiente. Esta medida, la que acabamos de crear, está tomando como referencia la tabla que se llama reclamos. ¿Ok? ¿Verdad? Y esta tabla, la primera tabla que creamos, está tomando como referencia la tabla nueva que se llama categoría producto. Entonces, para que funcione la medida, tiene que existir una relación entre estas dos tablas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ustedes se imaginaron correctamente, tenemos que crear una relación entre estas dos tablas. Entre la tabla de reclamos y la tabla categoría producto. Entonces, vamos rápidamente acá a modelo. Esto en realidad lo hice a propósito porque quiero que ustedes conozcan la hermosura de crear relaciones entre tablas. ¿Ok? Entonces, esta tabla es la que creamos, ¿verdad? Vamos a ponerle acá. En el lado izquierdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta rápidamente, la conexión debe ser producto reclamado. Porque acá hay producto reclamado y acá también existe producto reclamado. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, recuerden que para que una relación funcione correctamente, tiene que ir de uno a uno o de uno a varios. ¿Verdad? Si es de varios a varios, vamos a tener problemas al momento de ser el filtrado. Entonces, si se dan cuenta, regresamos rápidamente acá a informe. Esta tabla, la tabla que se llama categoría producto, sus valores únicos los tiene acá, producto reclamado. ¿Verdad? Entonces, producto reclamado tiene que ir acá con producto reclamado. Y se dan cuenta que tenemos acá uno para la tabla que tiene valores únicos y varios para la tabla que tiene valores múltiples. ¿Verdad? Que está acá. Muy bien, ahora vamos a ver si ha cambiado el resultado. Miren lo que sucede. Ah, ¿se dan cuenta? Ahora, como ya existe la relación, estos resultados son reales. Entonces, si ahora, si ustedes no están muy familiarizados con relaciones entre tablas, les voy a compartir aquí el link también para que lo revisen. Muy bien, ahora vamos a crear la siguiente medida. Entonces, como la siguiente medida es muy similar, miren lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo. ¿Verdad? Vamos a seleccionar acá. Control-C. Y luego, hacemos clic derecho acá. Nueva medida. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pegar acá. Ahí está. Pero a esta medida le vamos a llamar costo total de reclamos. ¿Ok? Total de reclamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta medida y la medida anterior? Es que la medida anterior nos arroja un resultado para cada producto reclamado. ¿Verdad? Entonces, el propósito de realizar esta medida es que nos arroje. Un resultado único, que es el resultado total, el costo total, para cada producto reclamado. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá la función all. Porque esta función que hace, remueve todos los filtros que hayan en esta tabla. Simplemente hacemos lo mismo acá. Cerramos paréntesis. Y eso es lo único que tenemos que hacer en esta medida. Ok. Entonces, ese es el único cambio que se le hace para esta medida. Y luego lo que tenemos que hacer es corroborar si es cierto, ¿verdad? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a arrastrar esta columna. Jalamos acá a esta tabla. Miren lo que sucede. Se dan cuenta que tenemos acá un valor único, que es el valor total, el costo total, para todos los productos reclamados. Entonces, ¿qué hace all? Lo que hace all es remover todos los filtros que hubieron en esa tabla que se llama reclamos. Y es por eso que nosotros tenemos como resultado valores únicos, que es el valor total para cada producto reclamado. Muy bien. El siguiente paso en esta pregunta, para terminar de resolver esta pregunta, es encontrar el porcentaje. El porcentaje de cada producto reclamado, ¿verdad? Teniendo como referencia el costo total. Miren lo que vamos a hacer. Nuevamente. Clic derecho. Nueva medida. Y vamos a llamar a esta medida porcentaje inicial. Al enter. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una nueva función que se llama dividir. Se llama divide en inglés, ¿verdad? El numerador. ¿Cuál es el numerador? El numerador es, obviamente, la primera medida que creamos, que se llama costo de reclamos. Y el denominador tiene que ser el costo total. La siguiente medida que justo acabamos de crear. Damos paréntesis. Y vamos a ver qué sucede. Probamos esto. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jalar esto. Y lo vamos a poner acá en la tabla. Y miren lo que sucede. Ahora, como eso tiene que ser porcentaje. Simplemente lo que hacemos es seleccionar la medida. Y vamos acá a porcentaje. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, tenemos acá el porcentaje en términos de costo, ¿verdad? Para cada producto reclamado. Entonces, ahí lo tienen. Si ustedes quieren sumar, corroborar, lo pueden hacer. Pero acá, esto tiene que darnos 100%, ¿verdad? Muy bien, señoras y señores. Acabamos de resolver la segunda pregunta. Ahora, regresemos rápidamente a la presentación. Ok, la siguiente pregunta, la última pregunta es encontrar la prima recaudada para televisor. Pista, usar la función calcular con el modificador de filtro All. Regresemos rápidamente a Power BI Desktop. Muy bien, estamos ahora acá en Power BI Desktop. Nuevamente, vamos a ajustar esto un poquito acá. Entonces, señoras y señores, vamos a crear otra medida. Y obviamente tenemos que usar la función calcular. Nueva medida acá. Y vamos a llamar esta medida prima recaudada para TV, ¿verdad? Obviamente, tenemos que usar la función calcular. Al Enter. También presionamos Tab. Sumar nuevamente. Y obviamente tenemos que sumar acá prima recaudada, ¿verdad? Y acá vamos a utilizar la función que se llama filtro. Ok. Luego presionamos acá el modificador de filtro, ¿verdad? Que se llama All. All. Ahí está. ¿Verdad? Perfecto. Recuerden que acá nos interesa saber la prima recaudada solamente para TV. Y TV es parte del producto reclamado. Entonces, tenemos que poner acá producto reclamado. Muy bien. Luego presionamos coma al Enter y acá lo que vamos a hacer es nuevamente poner producto reclamado, ¿verdad? Y acá nos interesa solamente TV o televisor. y luego al Enter nuevamente. Cerramos paréntesis para el filtro y luego nuevamente cerramos paréntesis para la función calcular. Al Enter. Ahí está. Muy bien. Entonces, les explico brevemente el uso acá de la función All. All, si se dan cuenta, es un modificador acá. Lo que está haciendo es simplemente remover todos los filtros que hayan para la columna que se llama producto reclamado. Y una vez que remueve todos los filtros, ya nos enfocamos solamente en TV. Y eso es lo que nos arroja como resultado solamente la prima recaudada para TV o para televisor. Ahora, ustedes pueden decir pero solamente puedo colocar de frente acá el filtro, ¿verdad? Sin necesidad de poner la función filtro. Puedo de frente colocar la columna igual a TV y eso me daría el resultado. Y obviamente ustedes están en lo cierto. Se puede hacer eso también. Entonces, el objetivo en que yo estoy haciendo esto de agregarle filtro acá y nuevamente acá un modificador de filtro es solamente con fines ilustrativos para que ustedes sepan cómo se usa esta función. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho eso, aceptemos. Muy bien. Veamos si es cierto. Miren. Prima recaudada la tenemos ahí. Vamos a arrastrar acá a ver si es cierto. Y vamos a poner acá una tarjeta. Muy bien. Ahora, si desean, vamos a darle formato. Rápidamente, formato acá. Etiqueta de datos. Y acá vamos a ponerle ninguno para ver todo el número completo. ¿Verdad? Ahora, si quieren agregarle coma como esperador de miles, hacen lo mismo seleccionando ahí la medida y ahí lo tienen. Entonces, la prima recaudada para televisor es 56.500. Ahora, quieren agregarle un símbolo acá de dólar. También lo pueden hacer. No hay ningún problema. Entonces, la prima recaudada es 56.500. Ok. Ahora, si ustedes quieren corroborar, lo que pueden hacer es ir al archivo original de Excel y ver si es cierto. Lo vamos a hacer rápidamente. Muy bien. Estamos acá en este archivo de Excel que también les voy a compartir. Miren lo que vamos a hacer. Agregamos un filtro acá. Aceptamos. Y obviamente nos interesa prima recaudada, ¿Verdad? Control, Shift, flecha hacia abajo. La suma es 56.500. ¿Se puede ver ahí? Ahí lo tienen. 56.500. Regresamos a Power BI. 56.500. Entonces, señoras y señores, nuestro cálculo es correcto. Muy bien. Acabamos de resolver la tercera pregunta, señores. Ahora, regresemos a la presentación para ver qué más nos piensa. Señoras y señores, acabamos nuestro tutorial. Como resumen, sabemos que la función All es una función muy importante que nos permite calcular porcentajes o ratios en Power BI. ¿Verdad? Entonces, es una función que nos da como resultado una tabla que no se usa de manera independiente. Siempre se usa con otras funciones dentro de medidas, por ejemplo, también. Entonces, ahí lo tienen. Espero haya sido de gran ayuda, como siempre. Si es así, por favor, regálame un like, comparte con las personas que lo necesitan y, por supuesto, no olvides suscribirte a este canal. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!